Sobre todo cuando hablan de categorías, pues eso, es dejar la femenina como algo que no tiene en sí categoría, que también las tiene. Y en el último lugar, muy asociado siempre con el amateur, ¿no? Cada vez que nombras, diversión juvenil y las féminas, infantilizándolo, porque al colocarlas al lado, aunque luego hables de primera o hables de regional, ya las has asociado en la mente de las personas, como, bueno, y estas chicas que vienen aquí le dan patadas, eso dicen, ¿no?, a la pelota.